buenas noches herbert qué tal qué tal herbert cómo se encuentra ya listo para la clase si ella ya no me puede conectar dicho no no se preocupe yo sé que alrededor del país está sucediendo inconvenientes con energía y el internet por las lluvias es más yo ahora tuve inconvenientes antes de las clases cuesta y un montón porque no se sabe qué hacer en ese caso el material lo tengo en mi computadora no lo tengo en mi celular pero es necesario tener el celular para estos casos de emergencia sí verdad que sí este yo trabajo de mensajería ticha a excelente quiere decir que le tocan dar para abrir trabajo en varias empresas este fíjese que directamente estoy trabajando solamente con una verdad con un laboratorio de san salvador especialmente en la rama de ópticas suena bastante interesante me imagino que va a dejar los lentes sí yo lo voy a retirar las ópticas y de ahí me encargo de y lo voy a dejar acá aeroflash excelente me parece un excelente trabajo buenas noches rodrigo qué tal cómo se encuentra hola buenas noches muy bien acá ya preparados para para comenzar excelente teresa qué tal cómo se encuentra buenas noches bien gracias excelente lo felicito a todos los que se han unido por estar un time y pues seguimos con los saludos vamos a dar tres minutos todos de prórroga para que sus demás compañeros se unan y cuéntenos para mientras señorita guirre qué tal cómo se encuentra buenas noches bien y usted qué tal cómo están todos bien la verdad que después de ayer que tuvo unos inconvenientes eh aquí en la casa se resolvieron a la media hora y pues de ahí todo bien todo bien un día pesado pero he aquí listo para la casa ehm good night Tony how are you today Tony qué tal cómo se encuentra very good thank you muy bien hoy sí fue un día bastante intenso les diré pero se logró el cometido y me sintió también un poquito mal como de gripe pero un par de antigripales así es que por esas razones no pude enviarles las imágenes de hoy hoy vamos a aprender sobre las sílabas vamos a aprender sobre las sílabas la doble expression usando el verbo be y vamos a aprender otro poquito más sobre el doble expression ah sobre los números vamos a aprender números creo que son desde el 11 hasta el 109 es lo que veremos en esta clase si logramos hacerlo rápido y ver todos esos temas a plenitud y comprenderlos porque el de las sílabas es un poquito complejo vamos a practicar la lectura ¿les parece? ok perfecto ok it's time to start well guys first of all let me share my screen el día de ayer nos quedamos con este examen alguno de ustedes ya lo hizo o está esperando o está esperando la clase yo sí ya lo hice teacher ¿quién más? ¿quién más? dijo vaya ya nos dijo el señor que lo había hecho y Beth ya lo hizo sí ya lo completé perfecto señorita Ramírez ¿ya lo hizo usted? a medias no se preocupe pero lo bueno es que ya lo comenzó ahora vamos con Rodrigo ¿ya lo hizo usted? sí teacher ya lo hice ¿y usted señorita Alba? perfecto ah no se preocupe le entiendo con tal que voy a abrir el chat si me escribe que se comunique por chat está bien ahora bien señorita Rocío usted ya hizo este knowledge check aún no teacher no se preocupe señorita Melisa hola todavía no teacher no hay ningún inconveniente y señor Romero aún no no se preocupen señores yo sé que todos tenemos diferentes agendas durante el día y por diferentes razones no podemos hacer las las plataformas a cierto ritmo que los demás pero para eso están las clases para ayudar muy bien voy a necesitar un voluntario señorita Melisa ¿me podría ayudar por favor? sí dígame perfecto can you read this puede leer esto por favor ok complete the conversation write the correct answer perfecto excelente pronunciación con lo único es esto esta palabra como les dije sessions es difícil porque session con el tiempo la práctica lo logrará perfecto vaya la primera dice conversation Hishori are you and Michael from Japan yes we are en este caso yo me tomé la molestia de venir y responderlo ayer lo siento pero los que no lo han hecho pueden tomar captura o al menos hacerlo durante la semana les daré un minuto para que tomen capturas de referencia esto es para referencia no para copiar las respuestas no solo referencia si alguno de ustedes tiene dudas o consultas referente a una respuesta porque no sale bien puede tomar esto de referencia si dígame Rocío fíjense que no solamente comentar algo que me sucedió en uno de los de los capítulos anteriores yo había entendido que usáramos lo menos posible las contracciones y estaba y lo ponía y siempre me salía mal pero era que necesitaba colocarla con la contracción y veo que ahorita si casi todas están contractadas la respuesta si hay muchas que son contractadas y excelente punto que ha comentado es cierto yo les he dicho a ustedes de que el usar contracciones no es algo tan adecuado en cambio nuestra plataforma en la cual estudiamos si nos hace ver ambos ¿por qué? porque la plataforma está diseñada para mostrarles a ustedes el idioma inglés no solo a un nivel profesional sino también a un nivel social como persona con el cual usted va a poder venir tener una conversación en un supermercado tanto como ir y tener una conferencia con personas a nivel internacional usando su inglés por esa razón yo es que están así y perdón Rocío por haberle hecho pasar un mal rato ahí intentando con eso cuando tengan dudas o consultas práctica exacto práctica y pregunta muy bien estas son las últimas y vamos a irnos a la siguiente hoy voy a necesitar de voluntario a vamos a ver señor Herbert puede ayudarme leyendo leyendo esto por favor can you read this please ok bye 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 thank you ahora bien ¿cómo se pronuncia esto? white white es el color y el white se escribe parecido más no igual este se puede decir with with exacto by the end of this class you will become familiar with syllable 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 bowl syllable procuren que los labios se suelten un poquito syllable eso así y este no es 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 stress with syllable stress cuando veamos una palabra que comienza con s no se dice es no es stress porque el sonido de la s es like a snake something like that ahora bien para comprender un poco más y familiarizarnos un poco más con la palabra sílaba y su significado vamos a ver este video antes déjenme compartirles el audio perfecto hi everyone in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning there are two very simple rules about word stress number one one word has only one stress one word cannot have two stresses if you hear two stresses you heard two words two stresses cannot be one word it is true that there can be a secondary stress in some words but a secondary stress is much smaller than the main primary stress numbers and it is only using long words number two we can only stress vowels not consonants in this class we will focus on stressing numbers and in future classes we will dig into more advanced uses of this topic let's take a look at the following numbers and their pronunciation notice the stress syllables thirteen thirty fourteen forty fifteen fifty sixteen sixty if you hear all the numbers starting at thirteen we will stress the second syllable and similar numbers such as thirty you'll have you'll stress the first syllable this is the reason why whenever you hear a number you may not be clear on whether the person is talking about fifteen or fifty now is your turn to practice pronunciation i would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookroo.com after that you need to share the link of the recording in our discussion forums excelente guy que les parece el video or fifty yes 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 Why this topic is so important? It's because we can explain better o nos podemos dar a entender mucho mejor. Uno de los, digamos, mistakes que cometemos al comenzar a aprender a hablar inglés es la pronunciación de los números. Si se fijan el estrés de 13 en las i, de double i at the end. Instead, 30 is different. Esta la tienen ahí. Ahora bien, ¿Cuáles o what are the rules about the syllable stress? ¿Cuáles son las reglas que nosotros vimos sobre las sílabas, el estrés en las sílabas? ¿Qué dijo el profesor que solo en qué tipo de letras va a ir el estrés? Bueno, seremos un poquito de edocráticos este día y le pediremos ayuda a la señorita Beatriz. Señorita Beatriz, ¿Puede ayudarnos? Uy, creo que desapareció. En ese caso, señor Luis, ¿Puede ayudarnos? Si gusta, me puede repetir. ¿Me puede decir una de las reglas que dijo el profesor acerca del estrés en la sílaba? ¿Acerca de qué, perdón? El estrés. ¿Dónde debe ir la fuerza cuando vamos a hablar de sobre ciertos números? Uniré el ejemplo. 13. Decía que iban en las últimas dos y. En cambio, 30 va en la primera i. Bueno, en i. Quizá, quiero ver, tal vez en las últimas. Casi. Le voy a explicar que tiene la mitad de la respuesta, señor Luis. ¿Por qué? Porque sí hay unos que va a ir, perdón, en la última sílaba, como en el caso de 13. Pero en otros casos va a ir al inicio, como en el caso de 14. Y es porque el estrés solo puede ir en las vocales, no puede ir en consonants. Just vowel. Así vamos a verificar dónde va a ir. Ejemplo. ¿Cuántas? How many vowels can you see here? Luis, ¿Cuántas vocales puede ver aquí en la palabra 30? A ver si puedo usar la pesita. Sí, aquí. ¿Cuántas vocales? Una. Exacto. Y aquí. Lo mismo, una. Igual aquí e igual aquí. Por esa razón, el estrés va a ir en la vocal. En la única vocal que ellos tienen y las vocales está al inicio. Ahora bien, ¿Qué hay de las otras, las otras, bueno, los otros números? Los otros números, si se fija, tienen alrededor de 3 hasta 4, 5 letras. 5 vowels, lo cual significa que va a ir en alguna de ellas. Generalmente, como usted decía, va al final. Generalmente. Pero todo depende de la palabra. ¿Por qué? Porque incluso hay palabras que se escriben igual, pero no suenan igual, o sea, se pronuncian igual, pero no suenan para nada igual. Unas tienen el estrés al inicio y otras al final. Pero me puede decir, ¿Y cuál es la diferencia? Pues, pues, fácil. El mínimo. Uno va a ser un now y el otro va a ser un back. Pero ese tema lo van a ver mucho, mucho más adelante. Ahora bien, vamos a practicar estos números y voy a necesitar voluntarios. Vamos a ver, son... Voy a necesitar que todos ustedes me ayuden durante esto. Iré preguntando uno por uno un número y según me aparecen en mi pantalla, ustedes lo irán leyendo. ¿Les parece bien? Ok. Sí. Perfecto. Sí. Cabe destacar. Ok. Excelente. Cabe destacar algo. Ahorita en la clase solo hay una persona que me ha dicho que tiene problemas con el audio. Y con la señal. Y es porque está lloviendo y esa señorita es la señorita Alba. Así es que los demás espero que por favor me apoyen. Primera persona que me aparece aquí en mi pantalla es Rocío. ¿Puede leer el primero? Permítame. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Carlos? ¿Fourteen? ¿Fourteen? Exacto. ¿Luis? ¿Señor Luis? ¿Señor Luis? ¿Fourteen? Perfecto. ¿Señor Itibet? ¿Fifteen? ¿Helena? ¿Señorita Penado? ¿Perdón? Sixteen. Perfecto. ¿Melissa? ¿Señorita Penado? ¿Señorita Penado? ¿Tereza? Eighteen. ¿Herbert? Nineteen. ¿Otra vez, por favor? Nineteen. perfecto, excelente vamos a ver volvemos a comenzar creo porque me salen ya revueltitos pero vamos a ver, Rodrigo ya pasó señor Rossio también señor Tony dígame, ¿cuál sería el siguiente? 19, perfecto señor Argueta ya pasó pero muy bien, ya que llegamos al tope vamos a volver a repasar ay señor Carlos, ¿cómo dice aquí? exacto vamos a ver, señorita Teresa 21 señor Herbert 22 señor Romero 23 perfecto, señor Argueta 24 Miss Aguirre 25 Miss Penado 26 señorita Funes 27 Miss Chicas 28 vamos a ver señor Chávez 29 thank you Herbert una vez más por favor perfecto pronuncie la fuerza 30 que el y suena suena más corto perfecto ahora bien vamos a comenzar nuevamente Miss Funes perdí perfecto Miss Chicas 50 Miss Herbert Mr. Herbert perfecto Mr. Chávez 70 perfecto perfecto Miss Aguirre 80 puede decir 80 o 80 80 80 por eso se escuchó bastante como en 89 cuando se habla sobre el terremoto terremoto en las noticias se escucha bastante sobre el 89 en otros países muy bien ahora siguiente nos va a ayudar Miss Ramírez 19 exacto Miss Penado 100 perfecto perfecto Rodrigo 101 101 ahora vamos a ver Mr. Romero 102 Mr. Argueta 103 103 103 103 103 103 103 y lo mismo va a ser un ejemplo ¿cuántos años de independencia vamos a cumplir pasado mañana? Tom Handel Tom Handel One le faltó algo y es Tom Handel en One exacto 200 en One y así sucesivamente recuerda 200 300 ¿cuál sería el otro? 300 500 600 700 700 sorry 800 en 1000 muy bien así 1000 100 100 103 cuando comiencen a aprender los números de mil en adelante van a ser un poquito más largos pero no se preocupen no es nada que ustedes no van a poder manejar manejan los números bastante bien y me sorprendo los felicito y estoy orgulloso de ustedes se les nota que han puesto mucho esmero a aprender este idioma y pues sigan así por favor no se detengan sigan en el mismo ritmo o se pueden darle un poquito más como ya sabemos sobre los números vamos a pasar bueno ya sabemos del estrés vamos a pasar al siguiente aquí nos están pidiendo que nosotros lo comercializamos con los números del 11 al 103 y nos pide que veamos números este vídeo sobre los números y las edades ahora bien les pregunto hay alguna diferencia entre las edades y los números que creen ustedes lo que se le agrega algo no sé si es complemento pero se le agrega algo a las edades lo del years old es que solamente hay y es todo como dijo el compañero por lo general no siempre se no cambian la verdad bueno en cuanto a la edad es la diferencia la pronunciación no cambia de los números ustedes me hacen sentir bastante felices la verdad la verdad que sí tiene mucho que ver lo que ustedes han dicho pero no está de más ver el vídeo voy a poner el vídeo y luego del vídeo vamos a discutir un poco sobre esto les parece bien ok 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 hi everyone, in this class you will become familiar with the numbers from 11 to 103 And talk about your age and the age of relatives and friends Let's start by listening to a quick conversation Which illustrates how this topic is used Who's that? He's my brother Wow, he's cute What's his name? James We call him Jim Oh, how old is he? He's 21 years old What's he like? I bet he's nice Yes, he is And he's very smart, too And who's that? My sister Tammy She's only 12 Now, let's practice expressing the numbers Listen and repeat 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 40 50 50 60 60 70 80 90 90 90 100 100 101 102 102 103 40 30 42 40 42 42 42 42 42 43 43 43 45 44 44 45 46 45 46 47 no ha parecido. ¿Creen que se puede hacer más interesante este vídeo? Para que vean que si se puede vamos a elegir a dos personitas que van a dramatizar la misma conversación. Así vamos a practicar un poco nuestra fluidez, nuestro reading y pues obviamente nos vamos a quitar un poco más el miedo. Hoy lo voy a dejar voluntario, necesito una chica y un chico. ¿Quién se da de voluntario? Que levante la mano, por favor. Rodrigo, pues es nuestro voluntario, el equipo de las chicas. ¿Le parece bien a usted, señorita Penado? ¿Pero que nos podría ayudar? Sí, claro. Perfecto. Me equivoqué, creí que uno era chica y el otro era chica. Bueno, lo siento. Muy bien, lo siento, Rodrigo. Te voy a, tú serás Jill, Rodrigo y la gente de Helen será Emma. Go ahead. ¿Quién es ese? ¿Rodrigo? Permítame. Sí, le estoy dando zoom. Ah, no hay problema. Él es mi hermano. ¡Wow! ¡Es hermoso! ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Lo llamamos... ¿Quién? Oh, ¿cuánto es él? Él es 21 años. ¿Qué es su nombre? ¿Es su nombre? Sí, sí, sí. Y él es muy inteligente, también. ¿Y quién es eso? My sister Tammy, she's only 12, she's the baby of the family. Perfecto. Gracias, les agradezco mucho por haber participado. Excelente. Me gustó la energía que le puso la señorita Penada a la conversación. Muy buena. Igual el señor Rodrigo, me gustó que fue calmado y conciso. Y bueno, así van a hacer las conversaciones, según las vayan teniendo ustedes, se le van a ir quitando más de miedo, van a sonar más naturales, al grado que va a ser como su segunda lengua. ¿Dudas o preguntas sobre este video? Chicos. Veo que no. Ah, hola, ¿qué tal señorita Leiva? Así vimos que se estaba conectando y pues le iba a poner a participar, pero no la había visto en cámara. Para la próxima le va a tocar a usted. Ya sabe. Muy bien, permítanme. Perfecto, chicos, vamos a continuar. Para poder continuar con nuestra agenda, voy a necesitar que nos lean. Señorita Leiva, ¿puede leer esto, por favor? Está teniendo problemita la señorita Leiva con el audio. A ella le cuesta, teacher, como ella sola está y no le han explicado bien. Yo le estuve explicando un día de esto, pero le cuesta todavía, pero no se ha estado conectando. Yo creo que vivía bien porque ella. Vea, mire señorita Leiva, le voy a enviar una solicitud donde le va a decir activar audio y solo dile aceptar. Ahí le va a decir que le estoy solicitando que active el audio y solo le den aceptar. Ahí está. Perfecto, lo logró señorita Leiva. Excelente. ¿No se escucha? Sí, claro que sí. Perfecto. ¿Cree que puede leer esto, por favor, señorita Leiva? ¿Dónde es? En la clase, en la clase, yo voy a leer cómo leer las preguntas conmigo, conmigo. Perfecto. Perfecto. Miren, lo ha hecho excelente. Me gusta cómo lee usted, señorita Leiva, la verdad. Ahora, me gustó cómo dijo, pero este es form. Form. ¿Recuerda aquella leche que vendían antes? La form. Ah, la form, sí. Form. Diga formos, pero sin el os al final. Form. Exacto. Form. Ahora, esto solo lo voy a deletrear. Lo voy a hacer spell. W. H. H. W. H. Question. Which. B. B. Perfecto, señorita Leiva. Me encanta escucharlo leer. Muy bien. Esto es lo que vamos a ver ahora. Y para esto, permítanme, les voy a compartir una de las imágenes que les compartí ayer respecto a la W. Questions. Y vamos a ocupar la W. Perfecto. Allí está. Allí está, Leiva. Allí, a sobreentrada. Le voy a poner miedo, señorita Leiva. Y ahí después le voy a enviar la invitación para llevar el agua. Gracias. Muy bien, guys. Eh, si se recuerdan, el día de ayer estuvimos hablando about the structures of our questions. En sentence. Voy a necesitar que ahora me ayude la señorita... Señorita Jenny, ¿puede ayudarnos, por favor? Hola, buenas noches. Fíjese que voy entrando. No sé de qué trata. No se preocupe, señorita Leiva, Jenny. En sí, ahorita estamos hablando sobre la estructura de las preguntas. Es un tema que estuvo haciendo la semana pasada, parte de la semana pasada y parte de sus días. Y su participación, o lo que necesito ahorita, que me diga un color, que no cualquier color que usted quiera. ¿Azul? Perfecto. Y ahora necesito que escoja a alguien del... Ah, Melissa, chicas. Señorita, chicas, ¿nos puede ayudar, por favor? Hola. Sí, dígame. Vaya. ¿Me puede decir cuál es la estructura de una question? What is the form of a question? ¿Sería el soldier? ¿No? No. En este caso, bueno, supongamos que vamos a hacerlo con B. La pregunta va a ser con B. ¿Qué va a ir primero? ¿Quiere el comodín? No. ¿Quiere el comodín del público? Sí, por favor. Vaya, mire, Rocío, les quiere ayudar. ¿Qué va a ir primero, Rocío? El doble edge. Ajá. Cuando se va a hacer una doble edge question, sí vamos a poner primero la doble edge. Perfecto. Pero si no es una doble edge question, ¿qué va a ir primero? Si es una pregunta solo, una pregunta normal, de sí o no, con verb B. ¿Tú, B? Exacto, pero el verbo. A mí me gusta llamarle a este verbo que ven aquí, auxiliar y verbo. ¿Por qué? Porque este verbo nos puede ayudar a hacer preguntas dependiendo del verbo. Existe el verbo can, do or does. Que son los próximos que van a ver ustedes, aparte del verb B, que pueden ser ocupados como auxiliar y verbo. Esto les va a ayudar a ustedes, con el do, a hacer preguntas de qué pueden hacer habilidades. Con el ken, bueno, la verdad es que el ken son tus habilidades, con el do lo que puedes hacer. Y con el verb B, obviamente cosas, información personal o acciones. Después va el subject. Y después va el complemento. Por último, el question mark. Estos son con preguntas dobles question, usando el verb B. Así sería. Ahora bien. Uy, no sé por qué se está bien. Bueno. Les molesta la vista, tener que ver estas letras así. No. No. ¿Los demás? No te sé. Teacher. Dígame. Ahí puede ser como una, un ejemplo, podría ser la pregunta, what do you do? O what do you doing? Exacto. Bye. What do you doing? No. Eso es gramaticalmente errado. What are you doing? Sí puede ser. Pero eso ya no sería un simple present, usando verb B y dobles question. Eso sería un present progressive. Es un tema que te va a hablar sobre las acciones que tú estás haciendo en ese momento. Cosas que no se pueden hacer, solo estando estáticos también. Pero, el do es un ejemplo de cómo puede ser lo de la auxiliary verb. Ahora bien, si vamos a ocupar esta estructura para hacer una, aquí le faltó algo, generalmente llevan el verb.com. Si vos vas a hacer una pregunta ocupando esta estructura, do es el verbo, do es el verbo, o incluso podemos poner, sí, podemos poner do, y el complemento puede ser free time. Si se fijan, la WH es what, auxiliary verb, do, subject, you, verbo es do, free time. Eso es ocupando esta estructura que normalmente o comúnmente ocupamos para hacer preguntas. Algo base sería así, auxiliar verb, subject, verbo, and complement. Con verbo to be no necesitamos un verbo extra porque el verbo to be ya cubre eso. Con el verbo to be solo sería be, no ocuparíamos esto, y la WH. Ejemplo. La más famosa. Pregunta. La más trillada. La WH question is where, verb be, is are, subject, or noun, or pronounce, como lo quieren decir, porque el subject va a ser el pronoun que es, ya sabemos, I, you, we, they, he, she, you. Pero también pueden ser nombres, etc. El subject es you y el complement from. El complemento no tiene como un límite, por así decirlo. Depende del contexto, digamos, la formulación de la pregunta. Exacto. Podríamos preguntarle a alguien, algo que sea largo. Muy bien, pero es que me sentía del tema, pero podría ser un ejemplo. Teacher podría ser, who is talking now? Puede ser, pero vuelve a ser, no vuelve a ser simple present, ese es present progress. ¿Por qué? Porque está ocupando la acción y ahorita. Ok. Pero para, para hacer. Voy a entrar en el carro. ¿Quién está hablando ahorita? Abril, por favor. Así está bien, está bien formulado. Excelente. Esto, así como lo ve, lo ha dicho usted, es la misma, ¿cómo se le podría decir? Estructura. Estructura. Pero, si se fija, aquí ya lleva el verb. Por eso, yo les pongo aquí. En la estructura, puede que hay un verb. En esta, para hacerla como simple present, puede decir esto, Rocío. ¿Quién es ese chico? Si se fijan en el complemento, no hay. ¿Quién es la única doble ex-question que tiene, no tiene sujeto en ocasiones, la pregunta. Aparte de eso, o sea, si se fijan, no está. ¿Dónde está el sujeto? No hay. Perdón, solo tiene complemento. Quise decir, no tiene sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto es quien queremos saber. Y sabemos que en una oración tiene que ir un sujeto, que es el subject. Pero, y en el caso, teacher, es la misma pregunta que hacía el compañero anterior. O sea, ¿qué estás haciendo? El ING, o sea, doing. Igual es la pregunta que hacía. O sea, ¿quién está hablando? Vale, es expreso en continuo. Pero síguele, Rocío. Termineme de preguntar, por favor. Sí, o sea, ¿cómo se colocaría ahí el verbo como para preguntar quién es la persona que está hablando ahorita? O sea, ¿el verbo cuál sería? Talking. Porque igual el compañero hizo la misma formulación y dijo, doing. Y nos dijo que era incorrecto. ¿Cómo podríamos formular la pregunta entonces? Es que él dijo, what do you doing? Porque le está diciendo como, mira, ¿qué estás haciendo? What are you doing? O sea, le está diciendo, le estás preguntando dos veces. Es como que le preguntaran mejor, hey, what do you do? Y el tipo te va a decir, what, right now? Or during the afternoon. Por eso. Ahora bien, en este, la WS questions es esta, who. Pero, como who, estamos preguntando acerca de quién. De alguien, ¿verdad? Nosotros no semos la persona. Por lo tanto, no hay sujeto. De ahí está el verb be. Y como no sabemos el sujeto, no lo vamos a poner aquí. Se va a omitir. Usted me pregunta, ¿cuál es el verbo? El verbo stalking. Ahora bien, yo le corregí al compañero. Le dije, no se dice, what do you doing? ¿Por qué? Porque el auxiliar para ocupar ING siempre va a ser be. Por eso se llama present continuous. Porque. Había entendido mal, entonces. Creí que no se utilizaba el ING al final. No, sí se ocupa. El ING se ocupa. Lo único que. Lo único que. O sea, dos veces estaba. Ahora entiendo, teacher. Le voy a explicar un poquito más porque creo que allí ya me lo voy a empelotar. Pero por eso es que no quiero tocar temas de niveles avanzados. El what do you doing? Esto fue la pregunta del compañero. Lo vamos a poner en rojo. Vengo yo y le dije, esto está mal. ¿Por qué? Porque el auxiliar que está ocupando él, uy, es do. Y cuando hablamos con ING, la estructura del ING, jamás va a ser do. Va a ser aquí. Porque esa estructura es esta. Y no lo noten. Estos son los conocimientos general. Pobrecito. ¿Qué estructura es? Ah, pero me dormía la junta y no había venido. Y lo voy a poner en verde. Si se fijan, esta, así es la estructura del Present Continuous. Better be primero. Antes del ver be, puede ir algo, sí. Una WH questions, fácil. Pero nunca vamos a poner un do aquí. Jamás. Por eso le dije al compañero que la estructura de su sentence estaba rara. No era la JNG. Era eso. Gracias, profesor. Gracias. Ya sabes. Es mejor aclarar preguntas porque más adelante se van a confundir más. Y yo sé y tengo fe que todos ustedes van a llegar lejos. Muy bien. Son las 52. No nos va a alcanzar el tiempo para poder hacer día de lectura. No se preocupen. Pero algo sí me alegra es que ustedes tienen claro estos temas. ¿O han quedado dudas o consultas al momento? No tengan pena. Digan yo. Por mi parte, no, teacher. Todo bien. Perfecto. ¿Los demás? Todo bien, teacher. De la clase, todo bien, teacher. Yo solo de la primera tarea, que no me pegan todas. No sé qué estoy haciendo mal. La primera tarea, ¿cuál era? De la sección 1. De la 3. De allá, de la 3. Vaya, muy bien. Ya vamos a poner eso. Pero antes tenemos ahora un knowledge check que hacer juntos. Correcto. Y lo haremos primero y después compartiremos el truco. De acuerdo. Perfecto. Como creo que este tema ya quedó un poquito más claro. El video lo van a, se lo voy a dejar de tarea. Quiero que mañana, bueno, hoy vean este video. Y mañana me den su punto de vista. No quiero cosas generales como, ah, el video estaba bien bonito, bien interesante, nos va a ayudar. No, yo quiero que me digan algo como, ah, I understand that the structure of a sentence with doble word is, doble word, bear to be, pronoun, and complement, and all of that. La diferencia es esto, o yo aprendí lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, señorita Alba, dice la señorita Alba en el chat para todos, de que igual le dio problemas. Solo se lo aceptó sin contracciones, solo así la dejó pasar. En el que me comentabas que tenía cerró. Ahora bien, hagamos esto. Es opción múltiple, lo podemos hacer rápido. Instrucciones, complete a conversation with doble questions by selecting the correct questions. Conversation one. Look. Who's that? Where's he from? What's his name? ¿Cuál creen que es? Exacto. What's that? Porque hablamos sobre, la respuesta habla sobre un estudiante. En el siguiente. La respuesta, I think his name is Shun Kyo. And, the question will be. What's his name? What's his name? Perfecto. Miren, aquí tenemos un excelente ejemplo de posesivo. Miren, his. Este es un posesivo, y si se fijan, aquí está el verbo be, contraído, la doble question. And, his name, viene siendo Tumulsom. O, his. La posesión. Ok. Perfecto. Siguiente. He's from China. Where's he from? Perfecto. She hat. I'm from Turkey. From Istanbul. Where are you from? Istanbul is very old and beautiful. What's Istanbul like? Perfecto. My last name is Erdogan. What's your last name? Perfecto. Conversación 3. Hi, John. I'm just fine. My friend Carolina is here this week. From Argentina. How are you? How are you? Oh, cool. She's really friendly. Yeah. That's her. What? She's like. She's 28 years old. How old is she? How old is she? Perfecto, guys. Excelente. Estoy orgulloso. Cada día que pasa veo que ustedes van avanzando más y más y más. Ellos son bastante buenos. Llegarán lejos. Lograrán sus metas. Ahora bien. En este te dio problemas, ¿correcto? Sí, correcto. En ese. En alguna en especial. Tendría que buscarla, teacher, para estar seguro. Debe ser lo que yo le comentaba, por las contracciones. Exacto. Por lo mismo tenemos. Intente poner las contracciones. Ponerlo con contracciones. A ver si le funciona. Y tenemos aquí la señorita Rocío como testimonio de que eso le funcionó y también la señorita Alba. Así es que. Muchas gracias. En serio. En el B donde dice no, 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 dicen en plural. Comienzo en plural. Ajá, eso. We are not. We are. We are. ¿Cuál es la contracción? Aquí está el apóstrofe. Re. Ok. Bueno, yo lo hago. Lo hago luego. Perfecto. No se tenga pena. Hágalo luego. Dudas o consultas. Puedes escribirlas al chat o incluso puedes escribirme a mí. Muy bien. En este caso ya son las 58. Espero que les haya gustado la clase. Esa fue una clase que no sentí la hora, la verdad, con ustedes. Me han hecho muy feliz y estoy orgulloso de ustedes. Siren así. Vamos por buen camino, chicos. Y sigámosle dando a la sección 3. La sección 3 tiene que estar terminada a más tardar para el día jueves. Entre más rápido la terminemos, señores, mucho más tiempo nos va a quedar para practicar otras cosas y esquivos. La misma hora, el jueves. Ah, lo del lamento. Anuncio para Roquel y gracias, Carlos. Gracias, gracias. Leo y cito. Permíteme. Aquí, ¿dónde estás, dónde estás? Aquí estás. Se les no explica, señores, que el día 15 de septiembre no tendremos clase debido al feriado por festividades patrias y estaremos reponiendo la sesión el día viernes 16 de septiembre. Espero que puedan disfrutar de su día patrio de independencia. Y pues, si tienen hijos, si van a ir a desfilar, no olviden sombrillas y agua. Si piensan pasar en casa, Netflix es una buena opción y las otras plataformas también. Vean las series que quieran. Porque según estudios importantes y lo diré rápido, dicen que cuando uno está aprendiendo, siempre tiene que dejar que el cerebro procese lo que uno ya aprendió. Si usted viene y le mete y le mete y le mete al cerebro cuanta información quiera y al momento va a tener una prueba, el cerebro no le va a haber procesado todo lo que usted quiere. Para eso es necesario que usted se relaje, haga cosas que no le traigan estrés. Nos vemos el día de mañana. Cuídense y mil gracias por habernos acompañado. Aprovecho y feliz noche. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.